Ella es tan chica, tan drogadita, ella no sabe mucho más que hacer Tiene un cuaderno, un diario eterno, tiene escondido dentro de su piel Ella es tan cúbric, si la descubre, sería una estrella del primer nivel Pero su madre, otro a su padre, no ve el artista que se va a perder Yo lo vi un día, te has trotado un perilo Me sorprendió, que te haya reconocido Soplo mi rostro, y juro que me pego Come on now